Hola a todos, yo soy Jerry, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien y el video de hoy vamos a estar recordando este maravilloso canal que a mi me da mucha risa, mucha grasa, me entretiene demasiado y estoy hablando de nada más y nada menos que de Enchipetv, el día de hoy vamos a estar viendo este episodio de Tapé, el baño de mi si, es tal como suena, como se lo imaginan, como lo deducen, como lo van a ver ahora mismo así que, vamos a ver este desastre cómico porque Rifa no va a sacar, yo estoy segura entonces le dije, que eso te sirva de experiencia ay, es ella, ella es la protagonista, yo estoy, lo siento le cae mal, ay, si, le cayó mal, le cayó mal, ella es como yo, con toda la historia ¿quieres más ríjoles, amor? no, gracias, amor disculpen un momentito, voy a lavarme las manos sí, sí, anda con Dios y la Virgen ay, Dios mío, no, 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 no ay, no, 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 si, por favor yo me cague, literalmente ¿todo bien, hijita? le estamos esperando para el postre, ¿ya sale? eh, sí, solo estoy ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No, 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 vamos Esa no entraba para abrir la toalla ¡Hue madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¿Quién diría con esa carita? Nada No, no, suegres, por favor, perdón Pero no le voy a decir nada al Martín Sí, no, suegra Tranquila, entre mujeres nos apoyamos No voy a decir nada ¡Cairo! ¡No! ¡Ay, eso es lo peor! ¿Qué pasa? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué cosa? ¿Qué puta que caramba? No se puede ver en el fondo ¡Usted! ¿Qué le va a hablar? ¿Qué pasó, mi cara? ¿Qué le va a hablar y se le va a caer la cadena? ¿Ya ha probado jalar la cadena? Esto está más jodido de lo que yo pensé Solo hay una persona que nos puede ayudar El Marlon El Marlon es buenísimo en destapar cosas Ahorita les llamo Tranquila, mi hijita El vecino Marlon saca todo ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué puede hacer tu perfume? ¡Marlito! ¡Ayude, Bea! Tranquila Por suerte traje la herramienta adecuada ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Esa cosa se trajo el destapador! ¡Ahora sí superaste tu propio récord, mijo! ¡Yo no! ¡La guamla! ¡Ja, ja, ja! ¡No se la cogieran! ¡No valga al baño! No vale Nosotras somos de plástico ¿Qué pasó, mija? ¡Con esta carita! Tenemos que traer un experto en la materia Buenas, soy el profesional ¿Qué pasa, maestro? ¡Bien! ¡Ay! ¿Cómo se me lo pude cagar a todos al mismo tiempo? ¡Pues solo ella! ¡La guamla! ¿Y si intentaron jalar la cadena? ¿Esto es grave? Sí, ya veo En todos mis años de experiencia Nunca había visto a los elejantes Están poniendo el problema ¡Somos Mariano! ¿Y Luis? Gracias por venir, compañeros Ustedes son los mejores del sindicato ¡Ay, no! Yo no sentí La verveza de la chica Tenemos 15 años de experiencia en esto Hemos visto todos los baños posibles No creo que haya nada de que preocupar ¡Más mamía! Solo de la señorita Esto se sale de nuestras manos La seguridad de toda la manzana ¿Quién fue el culpable de esto? ¿No hambre? No Con esa carita Lo lamento tanto Por favor, no le vaya a decir Nadie, no quiero que mi novio se entera ¡De terror! ¡Una catástrofe de la edad! ¡Es un hombre muy cariño! ¡Ponen amenaza a toda esta historia de edad! ¡Y todo por culpa de él! En cadena nacional La vergüenza del cine ¡Vete el televisor! ¡Voltea, bolteja! ¿Y ahora qué hacemos? Ya, entérate, mijo No se deja de prender una mente Porque te están viendo como el cuartel de tu mami Hijo, no seas menso Es que está lleno de metano Puedes quemar las toallas A este paso creo que me va a tocar quemar la casa Si no... ¡Aaah! ¡Jóvenme! Se intenta no jalar la cajita ¡No! ¡Aaah! ¡Ay, qué asco! ¿Por qué hoy de descanso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué necesitas de nada? ¡No, no, no! ¡Yo te estuvo por acá! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sí, tapé el baño con esta carita! ¿Pero adivinen qué? Las mujeres también cagan Todo el tiempo Es tan natural como comer Pero, ¿verdad? Comer al... Y si mi novio se tiene que enterar ¡Que se entere! ¡Me niego a seguir teniendo vergüenza! Mi amor, ¿qué por qué? ¿Estás bien? La verdad... ¡Oiga, señorita! ¡Ya se fue el agua! ¡No está parándolas nada, mamá! Mi amor, ¿sí? Mi amor, ¿qué comió esa carita? ¡Sorrimiento mundial! ¡Las mujeres también cagan! Yo no quiero que nadie más vea esto La noticia de... ¡No debería ver todo el... ¡Ay, sí, mi amor! Para dejar el mensaje de que las mujeres también van al baño También pasan cosas ¡Ay! Y si fuera la chamba también tendría mucha vergüenza ¡Ay, no puedo eso! Pero son cosas que pasan Es la naturaleza aún mala Y bueno, mi lindita Mali está aquí Este, ¿te voy a gustar? Se llevó el premio Tu oloroso asiento me llevó aquí Si le gustó Si le gustó No me olviden regalarles un like Que se hagan que me ayuda un montón También recuerdo que si me hiciste mi canal Y me hiciste yo Así que si me hiciste Para que esta familia te hiciera más y más Aquí en la comunidad de la visión Le va a dar mis redes sociales Pues si te gusta Quiero seguirme Mandarle un mensajito Para que me hagan todos los que ustedes en la visión No, no voy a cantar mucho, mucho, mucho Pero muchota Y nada más Viste Bye, bye